¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el referéndum? No se trata ni si se debe modificar una ley o no, porque las leyes se modifican cuando hace falta. Inclusive la constitución. La constitución es la ley más importante de un país, pero al final es un pacto político. Si hace falta alguna vez hay que modificarla. Y si no hace falta no hay que modificarla. Si está bien no hay que modificarla. No es el tema de modificación de la ley. Y tampoco es el tema de la sucia, novelas y vida privada de las personas. En realidad el tema de fondo que estamos viviendo, visto desde la perspectiva de un analista de ciencias políticas como soy yo, es de si nuestro sistema político en Bolivia debería tener un gobierno que pueda repetir una vez, como de hecho existe hoy día en la constitución, o podría tener un presidente o un gobierno que pueda repetir dos veces. Esa es la pregunta de fondo, en realidad, la que estamos viviendo. ¿Y eso está bien o está mal? Miren, hay países que pueden repetir dos o tres, como estamos en el debate de hoy. Y hay países que solo lo sois una vez y no se repite hasta la subsiguiente. Es decir, depende de cada realidad de cada país. No está ni bien ni mal, de alguna forma. Estará bien dependiendo del país, dependiendo de la cultura política, etc. Entonces, ahí se va a centrar mi análisis y bueno, ahí vamos a decir al final cuál es nuestra visión de qué se debe hacer. Seguro a muchos no les va a gustar, a otros sí, pero bueno, es lo que uno piensa desde la perspectiva política. Entonces, si el tema de fondo es, si vamos a cambiar a un nuevo presidente por dos gestiones o por tres, entonces el tema de político de fondo aquí es, ¿qué sistema político vivimos? Y el tema de fondo es, si se trata de presidentes, ¿cómo anda nuestro liderazgo político en el país? Esos son los dos temas de fondo para mí que hay que analizar. ¿Qué sistema político tenemos hoy? Y dos, ¿cómo anda nuestro liderazgo político? El sistema político que vivimos hoy es un sistema democrático, donde también vivimos en democracia, votamos, hay los poderes del Estado existentes. Democrático plural porque hay varios partidos políticos, varios frentes, varias propuestas, varias ideologías. Democrático plural pero con un elemento importante. Lo que sí vivimos en un tiempo donde hay una fuerza política dominante o predominante. Es cierto que el movimiento socialismo hoy en día es una fuerza dominante. Quiere decir que es una fuerza que saca votación arriba del 50% versus otras fuerzas que no han podido pasar a veces unidas el 30%. Entonces, es un sistema político de democracia plural pero con una fuerza dominante. Hoy el movimiento socialismo hace 10 años vivíamos una polarización. La mitad del país estaba en contra de este movimiento y la otra mitad estaba a favor. Y entonces vivíamos una especie de sistema político bipartidario, o no bipartidario, pero de dos fuerzas equilibradas. Hoy día no, después de estos 10 años hubo, digamos, la imposición de una fuerza sobre otra. Y lo que tenemos es un sistema político de democracia plural pero con una fuerza dominante. Y a nivel de liderazgo, con un líder fuerte. Ahí hay un debate muy fuerte. Si tenemos líderes o no tenemos líderes. Yo creo que tenemos gente, mucha gente con capacidad de ser líderes, pero aún no son líderes. Es decir, quiero defender a mucha gente que yo creo que ya tiene la capacidad de ser líderes, pero de tener la capacidad de ser líderes, a ser líderes, todavía hay un recorrido muy largo. Si vos ya puedes estar listo para ser líder hoy día, pero ¿qué sucede? Después tienes ganas de la confianza de la gente bolivia. Y de los chapacos, y de los pulseños, y de los pandinos, y de los potosinos. Y eso ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Es decir, tener la confianza de un colectivo grande de personas tan dispersas y diferentes como la boliviana, es bastante difícil. ¿Quiénes han sido líderes en Bolivia? Los mayores se recordarán, por ejemplo, al doctor Paz, que se retiró de la política con honores. Mucha gente lo elogió, hay muchos que lo criticaron también. Pero, ¿cuánto tiempo le tocó ser líder al doctor Paz? Le tocó ser diputado muchos años, soy dirigente de su partido. Ser un gran líder nacional mínimo le tocó unos 20, 25 años. ¿Cuánto tiempo le tocó a Me Pasa Amor, a que todavía siga saliendo viejito en la televisión, y sigue siendo, marcando tendencias políticas. Muchos lo criticaron también. Yo personalmente no era muy fan de él en su época. Pero, fíjense, cuando joven era, fondó el MIR, después estuvo como 7, 8 años en el exilio, volvió al país, hizo política de unos 3, 4, 5 años. Es decir, después de unos 15 años recién, empezó a ser un líder nacional con fuerza, con potencia. Es decir, que los líderes, aunque ya tengan el activo de capacidad previo, llegan después a tener un apoyo nacional, una dimensión nacional, una cobertura nacional, pasa todavía mucho tiempo. No se hace líderes en 2 años, 3 años. Es decir, no el propio Evo Morales. El propio Evo Morales no apareció de la noche a la mañana. Estuvo del dirigente, como ustedes saben, sindical en el trópico posicional indígena. Después fueron como 3 gestiones diputadas. Dice que la primera vez que fue diputado, eran solo 4 de su partido. Después fueron 12 y después ya fueron como 40 y acabó después siendo candidato a presidente. ¿Cuántos años? Son también más o menos 20 años para llegar a tener una dimensión de liderazgo nacional. Entonces, hoy, ese tipo de liderazgo, ¿cuántos tenemos en Bolivia? La verdad que hay un solo líder en Bolivia. Puede ser tu líder, puede ser mi líder. Pero en Bolivia, un líder nacional, por hoy, solo hay uno que es el presidente, Evo Morales. Hay otros líderes, no, porque los que antes eran de la otra opción política, liberal, en fin, cayeron, se cayeron. Se cayó Jaime Pazamora, se murió el general Vance, se debilitó mucho Gonzalo Sánchez de Lozada. Y fíjense cómo cuesta después construir un líder en ese campo. Lo intentó Tutu Quiloba, no le fue bien. Fue vicepresidente, fue ministro de Jaime Pazamora. Y luego fue presidente, pero no porque ganó el presidente, fue presidente cuando se murió, el presidente, el general Vance. Pero cuando quiso ser candidato a presidente, ya es otra cosa. Que recibir el voto de la gente, el apoyo, es diferente. Por nombramiento, tuvo una carrera meteórica maravillosa, y creció mucho. Pero cuando ya tenía que pedir el voto a la gente, ya estuvo difícil. Lo intentó muchos años. ¿Cuántos años ya viene intentando? Más de 10 años, Tutu Quiloba. De ser un líder nacional, tener un apoyo fuerte a nivel de la historia, no lo logro. Doria Medina, ministro y seguidor de Jaime Pazamora, se separó de él, pensó construir un liderazgo, y todavía no puede hacerlo. Juan del Granado, muchos años en el Parlamento, muchos años de alcalde de La Paz, uno de los municipios más grandes del país. Pero todavía no logró ser un líder nacional. Y cuando se largó para presidente, no llegó al 10%. Y así puedo darte muchos ejemplos de cómo de difícil es construir un liderazgo nacional. Si no preguntemos, veo la oposición. Hace 10 años que está buscando un líder que le haga oposición a este otro líder, Egon Morales, y cuesta, cuesta. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que estamos en un referéndum donde estamos por tomar una decisión. una decisión de si ese líder todavía va a poder seguir siendo candidato o ese líder por la ley no podrá ser candidato. Entonces, esta aplicación no pude hacerla alargada, ampliada en el debate del deber, por eso aprovecho mi canal y yo tuve a hacerla. Entonces, ¿quién es hoy día un líder nacional? Puede ser no tu líder, puede ser tu líder, pero hay un líder nacional que tiene una dimensión nacional. No hay otros líderes nacionales. Existen algunos líderes regionales, pero ya saben, después de Juego del Granado y Persi, que intentaron, el propio Compos, Reyes Ville, intentaron saltarle de lo regional a lo nacional, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, que haya un líder regional no quiere decir que esos saltan dos escalones y ya son líderes nacionales. No va a ser tan fácil. Yo sé que hay algunos que quieren intentarlo, Rubén Costas tiene un plan para ser un líder nacional a la próxima selección. Lo va a intentar. Pero de que lo intenta que lo logre, todavía hay una distancia. Vamos a ver, ojalá tenga un buen asesoramiento para hacer eso. Pero hoy, tienes un líder nacional y después no tienes que ir a ser nacional. Entonces, mi análisis es decir, hoy día ganar no, se puede ganar, evidentemente. vamos a sacar del juego al único líder nacional que hay. Y vamos a quedar sin líderes en las paredes. Eso es complicado. Uno dirá, porque me decía mi amigo Carlos Hugo, me decía, bueno, ahí están, ahí salen los otros líderes. Por necesidad van a salir. Ojalá sobre eso, tan fácil, que haya necesidad y salen los líderes. No es así. Porque ya he dicho, los líderes se construyen en un tiempo. Que la gente cree en alguien, no es de un día para el otro. No va a ser en dos años, ni en cuatro años en el tiempo que va a terminar este gobierno. Entonces, lo que puede pasar es que, lo que puede pasar es que improvisemos líderes en el futuro. porque todos creemos que si no está nuestro enemigo va a salir nuestro. Costas va a ir, El Cocillo, no sé, Suárez. No. Después de las reformas en el país, la tendencia va a ser a un líder popular. La gente que hoy día vota por Evo Morales no va a votar mañana por Costas. No todos. Algunos sí, no todos. van a buscar a un reemplazante popular. ¿Y quién va a ser ese próximo presidente? Este Pazzi. La Soledad de Chapetón. ¿Quién va a ser ese próximo presidente? No sabemos. Entonces, vaciarnos del liderazgo también puede ser complicado. También puede ser difícil. Entonces, piensen en esto. Yo no digo que se debe quedar el presidente. tampoco digo que se se puede de ahí. No soy odiador del presidente. Pero, bueno, pienso que tienes cosas buenas y también algunas cosas olvides que pueden ser indicadas. ¿Qué es lo que debe pasar? Lo que debe pasar es que el líder que va a reemplazar a Evo Morales, el líder que va a reemplazar a Evo Morales para que haya una estabilidad política en nuestro país. Debe ganarle a Evo Morales. Yo digo que debe haber reemplazo de líderes, yo digo que debe haber intercambio de personas, que nadie debe quedarse para decirlo. Pero eso es que viene con un proyecto alternativo o para continuar el proyecto mismo. Debe ganarlo. ¿Por qué? Porque si le gana va a ser un líder con apoyo popular, con legitimidad política, que es la que tiene este gobierno. Fíjense cómo estoy pensando la política ahora. Entonces, la tarea es más difícil en realidad para la política. No es descartar para ganar, porque eso es igualar hacia abajo. Hay que igualar hacia arriba, hay que buscar construir la difícil tarea de construir un liderazgo para desplazar al otro político. Eso es lo que debe pasar en política en nuestro país. Y eso no estamos pudiendo hacer y estamos en una pelea que me parece inútil y que pueden complicarnos más bien. ¿O no? Porque formalmente vos vas a descartar un político. Digamos, si dices, Evo Morales no va a ir y Evo Morales no quiere decir que se va a ir del país ni se va a ir a su casa a hacer mochichos. Va a seguir haciendo política o va a seguir influyendo en el país. Entonces, no lo ha sacado o no lo ha engalado. Por eso, yo creo que Evo Morales debe seguir compitiendo en el electoramiento. Esa es mi posición. Por lo tanto, yo voy a votar porque sí. Aunque a muchos yo sé que no les va a votar aquí en Santa Cruz y en, no sé, en Borro, en La Paz o Boruro, por ahí sí. Por ahí me llaman y me dicen de mí que te queremos y me dicen acá qué feo que estás. Pero, en un análisis político a veces uno tiene posiciones que a veces no le gusta a la gente, pero esa es mi posición. El sistema político va por ahí. No puedes forzar los sistemas políticos, tienes que producirlos en este campo de la legitimidad en democracia. Bueno, esa es mi explicación larga de mi posición en el debate.